La nogalina, ya sabéis que es un tinte para muebles, bueno para muebles, para madera, y voy a usarlo parecido a la acuarera, la verdad es que tiene un comportamiento muy similar, sobre papel archés, voy a humedecer primero la superficie, voy a intentar dar unas manchas lo más generales posibles, intentando construir las primeras las partes más grandes, más que las primeras, las partes más grandes de oscuridad. Estoy usando un pincel redondo, muy parecido a los pinceles de acuarera. La oscuridad se viene para aquí abajo, la oreja, voy a darle también un fondo para que se mezcle todo también y poder sacar las claridades que tiene en el pelo, porque en el pelo tiene reflejos de claridad. Bueno pues voy a dejar que se seque, no sé si hacer aquí como una segunda, este es el ángel de salcillo, el ángel de anunciador, no sé si aquí, o ponerle el ala, o ponerle, quizá un fondo, bastante oscuro, voy a meterle más oscuridad, no sé si ponerle un fondo de noche, ya sabes que se puede usar la lejía para aclarar, pero no sé, ahora mismo en este quizá no lo vaya a usar, aquí hay oscuridades, voy a meter por aquí más oscuridades, el pelo por aquí va más oscuridad, también por hacer un motivo diferente al de los reyes magos, ya ha absorbido bastante y está, me deja hacer una segunda capa, porque en la primera capa no había absorbido del todo. Pues muy manejable, yo lo veo parecido al resultado que da la acuarela. Voy a poner ya un poco la sensación de ojos. más cuadrado, lo que es la mandíbula, aquí habría que sacar las claridades de la oreja, el fondo es mucho más oscuro para que resalte la claridad del pelo. Pues como siempre os aconsejo lo que uséis, lo del papel archés, que es una diferenciaza, entre lo que yo estaba acostumbrado a hacer en otro tipo de papeles, a lo que se puede hacer en un papel archés, pues está muy bien. Voy a dejar secar una primera capa y después pues ya veré. Algo que recuerde las alas del ángel, aunque parece más un pollo desplumado que las alas del ángel. Vamos a ello. La nogalina la verdad es que se puede corregir bastante fácil, pero no tengo, no estoy muy preocupado. Voy a dejar secar de momento y a ver qué pasa. ¡Vamos! ,